¿Qué es el discípulo de Jesús? Nos conocimos nosotros en tiempos de los 70, 80 con Jaime Escobar, cuando ya la revista Reflexión y Liberación estaba ya conformada. Nosotros en ser discípulos de Jesús, tú necesitas al lado del servicio también. Cómo Jesús aporta la interpretación de lo que pasa concretamente en la sociedad. Estamos en contra de un sistema que quita vida a la gente. Entonces la revista con amplificador entrega este mensaje profético. Y lo que no buscamos es poder. Nosotros no buscamos el poder, no para tener importancia en nosotros, sino que la palabra, el evangelio ejerza su poder pleno. Y esto es lo que más me quema el corazón a mí. Es un regalo de Dios para mí poder en algún momento también ir a tener lugares de reflexión. Que en un lado es para mí este momento con lo que estamos realizando en la revista y entregando. Yo creo que mi aporte es muy pequeño. Yo más bien recibo de parte de los hermanos y de los teólogos. A mí muchas personas que no son parte de la iglesia, hasta en Alemania me piden la revista. En Perú y en Bolivia me piden la revista. Otros aportes teológicos y hay otros de Pepe Aldunate, por ejemplo, cuando él habla de la moral, de la teología, la liberación, digamos, de una forma, él como profesor de la teología moral, que ha sido por 30 años, y que hoy día redefine esta forma de hacer teología desde la praxis, desde la vida. José Complan, que en su momento habla de la verdad o de lo profético, y amplía la mirada de la teología hacia mirar lo concreto de la economía, como lo que hoy día dice, cuando el Papa dice, esta economía mata, es muy tremendo. La otra parte es todo nuestro encuentro en el trabajo con Mariano Puga, que es todos los insertados o los quienes quieran compartir la vida de los pobres en lo muy concreto con el enfoque de Charles de Foucault. Yo soy discípula de Jesús, tengo un maestro, otros tendrán Buda, o tendrán otros maestros, yo tengo a Jesús de maestro, y busco a mi manera, radicalmente, con todo lo que soy, y apasionadamente lo que soy, realizar en la vida concreta lo que es seguirle a este maestro. Yo admiro la enorme fidelidad y austeridad de un Jaime Escobar junto con María Jesús. Veo a un Pepe Aldonate permanentemente, veo a la Mónica, veo a cada uno de los miembros del editorial, para qué decirte, podía nombrar a cada uno de ellos. Yo agradecida, porque siento que por ahí sopla el Espíritu de Dios. Gracias. 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 Gracias.